¿Qué es el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid? Saben que somos el Ayuntamiento de todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, que más ayudas complementarias hemos dado a los libros de texto, como también una fórmula de facilitar a las familias ayudas económicas para la adquisición de los libros de texto y también material escolar a lo largo también de este año. Permítanme que haga un paréntesis para indicar que, de cara al próximo curso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como bien conocen, no ha sacado la orden de ayudas a las familias para la adquisición de los libros de texto, con lo cual va a generar y está generando una desazón entre los ciudadanos. Se están dirigiendo al Ayuntamiento para manifestarnos su desacuerdo con esta medida del Gobierno regional y está creando una zozobra importante en las familias que lo han suplido con el hecho de dar unas cantidades que todavía no se conocen a los centros educativos para aquellas personas o aquellas familias que tengan alguna dificultad en la adquisición de los libros de texto, pero por las informaciones que vamos teniendo es que va a ser una cantidad mínima, con lo cual va a provocar que muchas de las familias de Fuenlabrada que obtenían esta ayuda por parte de la Comunidad de Madrid no la tengan. Pero el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a aumentar de cara al próximo curso la cifra que, ya saben ustedes, que teníamos en torno a 600.000 euros en el presupuesto de este año para la ayuda de becas complementarias. Estamos haciendo algunos ajustes de algunas partidas y próximamente anunciaremos de que vamos a aumentar por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada esta cifra, la medida de nuestras posibilidades, y volveremos a ser el Ayuntamiento que más ayuda a las becas de libros de del conjunto de la Comunidad de Madrid.